Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor Que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí Perdóname si, hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar Si alguna vez vi un ave de paso, lo olvidé para anitar allá en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez fui sabia en amores, lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor Lucía, Lucía Tus recuerdos son, cada día más dulce, si el olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama, en la oscuridad, entre la almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí Perdóname si, perdóname si, hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor Lucía, Lucía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.